Hoy en el Salmo pedimos al Señor, no abandones la obra de tus manos. Esa obra que comenzó en cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo, el llegar a tener los mismos sentimientos de Jesús, ser en la tierra otros cristos que lleven al mundo el Evangelio. Y para ello una consigna, tratad a los demás como queráis que ellos os traten. Esto dice Jesús, que en esto consiste toda la ley, para que nos entendamos los mandamientos. ¿Quieres cumplir los mandamientos y llegar a ser santo? Trata a los demás como te gusta que ellos lo hagan contigo. Es fácil, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué nos encerramos en nuestros intereses y egoísmos y no queremos salir de nosotros mismos? ¿Por qué nos desentendemos de nuestro prójimo y tratamos de salvarnos solos? El Señor está deseando darnos cosas buenas. ¿Cómo nos va a abandonar en medio de este mundo? Todo lo contrario, Él completará sus favores con cada uno de sus hijos. Amén, amén. Gracias por ver el video